que pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y hoy os traigo en fifa el touch de nacho como podéis ver hemos quedado en octavos 2 a 3 luego en cuartos de final 04 con tirada de cable del rival y ya por último 5 a 4 en un partido loco que nos daría el pase a la final y aquí está este nacho especial por el que vamos a jugar la final os voy a poner las ocasiones más importantes durante el partido en esta final que os digo ya de antemano que promete y y y y y ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos este Nacho especial que acabamos de ganar. Como veis un partido muy difícil. Al final en la tanda de penaltis se ha decidido. Pero ha merecido la pena. Dejar un like, un comentario Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!